Pero mejor vayamos con Maicelo, que al parecer sigue dando sus espectáculos también, porque hay público para todo. Y hay empresarios que lo contratan en provincias, en Bagua Grande esta vez, y hasta ahí llegó Maicelo para, según él, hacer pelear a las chicas. Les da a las asistentes, sube a dos asistentes, les da guantes, sin protector ninguno, que es lo que se debe hacer aún en el box amateur. La sube para que se golpeen a su regalado gusto. Yo digo, este es un tipo de show. Bueno, de Maicelo yo puedo esperar cualquier cosa, pero de los dueños de estos locales, de estos eventos, quienes hacen estos eventos, ¿por qué le permiten eso? Miren, miren cómo las chicas, cómo se golpean. Con esos guantes se pueden hacer daño, se pueden dar un mal golpe en la cabeza, en la nariz, se pueden quedar privadas ahí, porque no son profesionales, ni siquiera amateurs. Son dos personas cualquiera a las que por una botella de cerveza les hacen pelearse así. ¿En qué, dónde radica el atractivo de ver a dos chicas agarrarse a golpes con guantes? Y esto lo fomenta Maicelo porque lo permite. ¿Por qué mejor él no se agarra a golpes con otra persona de su talla, de su nivel de box, y mejor así, ¿no? Se ponen a darse de golpes porque ellos sí saben para lo que están preparados. Pero dos chicas, miren cómo se dan de golpes estas chicas. Ahora han quedado todas moreteadas. Más bien hay que agradecer que no les pasó a ninguna de ellas nada. Pero no es solo esto. A ver, a ver. ¡Caleo, chicas! No sé qué son causas, pero igual, cháptense la mierda. Porque la que gana, gana su chelita. ¿Prepárenlas listas? ¡Box! ¡Muy, muy, ya! ¡Avánchale, avánchale! ¡Muy, muy, ya! ¡Muy, 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 ya! Hay público que definitivamente este tipo de espectáculo deplorable, patético, le gusta y aplaude y pide más. Pero yo creo que allá depende de los organizadores de qué le ofrecen a su público. Y sobre todo de Maicelo, de prestarse a esto. Bueno, creo que a él le faltan hace rato varias neuronas. Entonces, ya no deberían ni siquiera llamarlo. Porque el corolario de todo esto, cómo cierra su espectáculo, es haciendo lo que ya hizo acá. Otro patético espectáculo. Pero esta vez cargando a una de las asistentes. Y miren ustedes, ese ya no es un baile, es una grosería. ¿Puedes poner el bailecito? ¡Es como un bailecito! Chicas, no te tengan miedo, eso no es un bailecito, nada más. ¿Cómo se hace? ¡No es nada malo! ¡Muy, ya! 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 Oye, es una manoseada total. ¿Han visto dónde tenía las manos Maicelo? En los glúteos de la chica que subió, que tiene creo que una faldita, un shortcito muy corto. Incluso creo que ella se incomoda y trata de quitarle la mano a él. Miren dónde tiene las manos. O sea, a mí me parece tan irrespetuoso. Tú vas a un sitio y subes ya porque quieres ser voluntaria, de entusiasta, te subes ahí, pero no para que te falten el respeto así, ¿no? A mí me parece bien procás todo esto, bien procás. Y una falta irrespetuosa. Miren esto, la chica no sabe, en un momento le quiere sacar la mano, ¿no? Porque parece que se incomoda, ¿no? Eso no me parece a mí bonito, no me parece. Me parece un espectáculo denigrante, más bien, que no se le debería de permitir. ¡Mira dónde tiene las manos el hombre ese! ¿Ah? No, la cara es de, la tiene acá en la cara la chica. Miren dónde pone la cara. Miren, acá, en las boobies de la chica. O sea, eso me parece totalmente invasivo porque ella no te está dando permiso, está subiendo como voluntaria, no para que le respete. Miren dónde pone la cara el tipo. Miren dónde pone la cara. De verdad, que ya no sé qué tenemos que hacer para, digamos, seguir presenciando este tipo de espectáculos. Alguien tiene que, alguien, alguien tiene que decirle a Maicelo, ya basta, ya basta.